Hoy en Chulada de Campos Por aquí les vamos a compartir este video Parque Nacional Barranca del Cupaticcio Con estas bellezas que tenemos por aquí En Uruapan, Michoacán Es un parque donde Lo que tenemos por aquí Es demasiada vegetación Muchas primaveras Y las cascadas que hay El río Que canta Así se llama este río Río del Cupaticcio Vamos a ver por aquí Esperemos que haya Los chavos que se avientan A sacar las monedas Por aquí en estos lugares Muy abundante en agua Y en la vegetación Está impresionante El puente de los enamorados Que preciosidad De rollo De río Chulada Este es el puente de los enamorados Se cruza Y se viene a la La fuente Fuente La luna Con ese fluimiento de agua Que se ve Así está este parque Por aquí En verdad Una cosa preciosa Bueno a mí me encanta La vegetación Es un lugar Impresionante Se oyen muchos cantos De pájaros Y mucha agua Por ahí Se oyen los silgueros Las primaveras Por aquí Hay de las aves Que hay por aquí Este es un mulato azul Y así por aquí Está esto Por aquí tenemos Esta bella fuente Fuente Zipacata Zipacata Algo así Preciosa Y estos bellos lugares Por aquí Se oyen muchos pajaritos Aquí está Para venir A pasar el rato Agradable Por aquí Como se escucha Lo que es El fluimiento del agua Y los cantos De los pájaros Precioso Llegamos a este otro 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 Precioso Y miren Por aquí venden Algo de artesanías Por aquí Venden toda esta clase De artesanías Precioso Mejor allá afuera Con mi empresa Chulada Así está El parque Por aquí El mural Que tenía ahí Pues ya se Se borró Así está Por aquí Chulada Tenemos esta otra Fuente Por aquí Arriba de la fuente Se alcanza a ver El agua Como corre Esta es la Fuente Ola de Paborreal Chulada Tenemos esta otra Fuente Que es el Velo de novia Chulada Y por aquí Algo de lo que Se da En el bosque Unas ganas sin ver Y ustedes tres Y una más Chulada Chulada Así está por aquí Este bello parque Los invito para que lo visiten Aquí en Uruguapa Michoacán Esa es una de nuestras bellezas Que tenemos aquí en Michoacán Oigan no más Qué preciosidad Ahí está la primavera Es uno de los ejemplares Que hay aquí en el parque Preciosa Por aquí Tenemos otra Hermosa cascada Que es la flor de lluvia Flor de lluvia Se llama esta cascada Chequenlo Qué precioso Se ve por aquí Así está por aquí Así está por aquí Otra de nuestras bellezas Que tenemos Y se siente el aire Impresionante Y se respira Muy Pues Se puede decir Que limpiamente Aquí Porque el agua Está limpia El aire Está limpio Puro Chequense Nomás Este Aquí se ve La flor de lluvia Y seguimos Por aquí Editando Por ahí Ando una ardilla Otro de los ejemplares De por aquí Perdón Otro de los ejemplares Por aquí Del parque Es este pájaro Que también Por aquí Hay Este pájaro Este pájaro Si lo observan Tiene prácticamente Los colores de la bandera Verde, blanco y rojo Algo así Bueno Chequense Otra de las plantas Que tenemos Aquí en abundancia Es esta planta Que se llama Hoja Santa O se le conoce Como el Hoja Santa Bueno Por cierto Ahora que andaba Muy relacionado Lo de la pandemia Lo del COVID Es muy buena Esta plantita La hoja santa Y de estos brotecitos También creo Estos brotecitos Se comen O en té O para cuando tienen asma Esta planta Es muy buena Bueno Seguimos La planta Por aquí Tenemos esta otra Fuente Se llama Uri Uriata Aquí está Preciosísimo Que se ve Impresionante Que se ve Con esta pequeña Cascada Al centro Y así Tenemos estas vistas Por aquí Chulada Y seguimos Por aquí Otra de las bellezas Que de donde quiera Brota el agua Pura agua Recién nacida Por aquí Está El agua Corriendo Por aquí Muy fresca Que se ve Y pues se ve Prácticamente Que sale Del monte Así está Por aquí Chulada Y así Seguimos Editando Por aquí Cada vez Es más Más y más El agua Que se ve Que nace De por aquí De estos lugares Chulada La verdad Muy muy Abundante El agua De nacimiento De manantial Por aquí Andamos En chulada De campo Saludos Y aquí Otra de las cascadas Que hay por aquí Precioso Que se ve Chulada Chulada De cascadas Aquí El agua Clarita Muy muy Clarita Que se ve El agua A ver Cómo queda Lagartija Y por aquí Es donde termina el parque Que es donde Se nace Pues Lo principal Del agua Que es donde Se forma El río Del copatexio Y pues Tenemos por aquí La leyenda De De que Por aquí Es La rodilla Del diablo Donde Se arrodilló Por ahí Está dibujada Entre las piedras Hay una leyenda Por ahí Muy importante Ahorita Lo voy a capturar Ahí es donde Está dibujada Supuestamente La rodilla Del diablo Donde Se arrodilló Así es La leyenda Bueno Por aquí Vamos a pasar A donde Está Ahí está Durante La rodilla Del diablo Y por ahí Está toda La información Parque Nacional Barranca De Hipaticción Saludos Por ahí Estamos